Buenos días, ¿estamos? Muy buenos días. Comparecemos para anunciarles el resultado de las reuniones que hemos mantenido tanto ayer con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, como hoy con los alcaldes de los municipios mayores de 20.000 habitantes, presidentes de todas las diputaciones y la presidenta de la Federación Regional de Municipios. Como saben todos ustedes, y explicamos largamente ayer, la situación en la que se encuentra nuestra comunidad nos obliga a tomar medidas restrictivas lo más intensas posibles, intentando también mantener en la medida de lo posible una actividad económica que nos permita mantener nuestra Administración y nuestro sistema de protección social. Este era el objeto de la reunión que hemos mantenido durante esta mañana, como digo, con alcaldes, presidentes de las diputaciones. Saben ustedes que el decreto del estado de alarma da unas atribuciones al presidente de la Junta, que son las atribuciones que vamos a utilizar para tomar estas medidas. No podemos ir más allá ni de lo que decreta el estado de alarma ni lo que prevé el ordenamiento jurídico en lo que respecta a derechos fundamentales que se ven afectados con estas decisiones. Hemos escuchado con mucho interés todas las aportaciones de alcaldes y presidentes de las diputaciones, todas sus preocupaciones. Hemos intentado contestar también algunas de sus inquietudes. Todos estamos comprometidos en sacar adelante esta situación con el mejor resultado posible, con el menor daño posible. Queremos agradecer, por tanto, a alcaldes y presidentes de las diputaciones su excelente disposición a colaborar en el cumplimiento de todo este conjunto de medidas. Saben que las medidas se basan fundamentalmente en tres ejes, la limitación de la movilidad, la limitación de la actividad y la limitación del contacto social. En primer lugar, como atribución del presidente, se van a reducir los aforos en todos los lugares de culto. Se reduce el aforo a un tercio con un máximo de 25 personas. En segundo lugar, se va a proceder a la perimetración de las provincias. No podrá haber movilidad entre provincias, salvo para las causas exceptuadas en el decreto de alarma a las causas de necesidad. Por tanto, quedará prohibido, a partir de este próximo sábado a las 20 horas, la movilidad entre provincias. También se limitan las reuniones en los domicilios a un máximo de cuatro personas. Este número es el más bajo que han tomado todas las comunidades autónomas, salvo una de ellas. Pensamos en nuestros servicios jurídicos que ir más allá podría poner en dificultad la legalidad de la medida, porque se afecta a un derecho fundamental. Ya hemos tenido problemas con esto en otras ocasiones y nuestros servicios jurídicos así nos lo recomiendan. Pero la recomendación, esta es la prohibición, la recomendación a toda la población es no juntarse con no convivientes en el interior de los domicilios. Por último, se establece el toque de queda a las 20.00 a partir de mañana sábado. Se establece el toque de queda a las 20.00 porque así lo permite la prórroga del decreto del Estado de alarma. Por tanto, y así se lo hemos comunicado ya al delegado del Gobierno, a partir de mañana sábado a las 20.00 estará prohibido estar en nuestras calles. Sabemos que son medidas duras, pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional, es una situación muy difícil. Creemos que es el momento de llamar a la responsabilidad de todas las administraciones públicas de todos los ciudadanos para interiorizar el momento de dificultad que vivimos y para hacerles ver que las próximas dos semanas van a ser dos semanas muy difíciles. Queremos recordarles una cosa a nuestros ciudadanos. Nada de lo que hoy decidimos va a surtir efecto mañana. Hagamos lo que hagamos durante los próximos diez días, durante los próximos catorce días. Entonces, vamos a tener un incremento sostenido del número de infecciones y del número de ingresos. Hoy volvemos a batir récord de casos positivos, más de 2.400. Y esto va a continuar así durante los próximos siete, diez, catorce días, porque sabemos que eso es lo que tardan nuestras medidas en hacer efecto. Por tanto, llamamos a la responsabilidad. Por favor, quédense en casa si no es imprescindible. Por favor, no se reúnan en sus domicilios con no convivientes. Las prohibiciones están en vigor. Vamos a ser estrictos con las sanciones. Vamos a ser estrictos con las sanciones. Pero también quiero decirles, vamos a superar esta situación y vamos a salir de esta situación, como lo hemos hecho en las otras ocasiones. Trabajando todos juntos y apelando a la responsabilidad de todos. Nada más, muchas gracias. Quedo a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. Pues con esa misma agilidad y brevedad vamos a iniciar el turno de preguntas y lo vamos a hacer con Eva Marín de la cadena SER. Eva, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería preguntarle por el tema de la adquisición de los equipos de protección, de los EPIs, porque hay un número de comunidades autónomas que están haciendo macrocontratos para hacerse con este tipo de equipos para garantizar la protección de los sanitarios, sobre todo en los próximos dos años. Esta medida parece ser que está relacionada con el riesgo que puede suponer en los próximos días los contagios. En Castilla y León se está tomando alguna medida de estas características. Gracias. Esta medida, muchas gracias. Esta medida ya se tomó, fue la primera medida que se tomó en la primera ola. Aprendimos la importancia de tener equipos suficientes. Tenemos, y están publicados en nuestra página de transparencia, el número de equipos y el consumo que hacemos semanal. Tenemos cubiertas necesidades de equipos de protección para los próximos tres meses, sobradamente. En este momento esta no es nuestra preocupación. Tenemos un stock suficiente. Tenemos también, como ustedes saben, producción propia, que se consiguió gracias a acuerdos también con empresas locales. Por tanto, en este momento no tenemos esta preocupación. Laura Macías va a hacer la pregunta de Radio Nacional de España. Cuando quieras, Laura, adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle si no le parece contraproducente dejar abiertas las terrazas, a pesar de incidir e insistir en el confinamiento domiciliario. Ya sé que ha puesto ahora la medida de confinamiento en casa a las ocho de la tarde, pero quería saber su opinión. Bien, esto, insisto, estas medidas han sido debatidas tanto con los alcaldes como en su día en la reunión con los hosteleros. Nosotros creemos que tenemos que intentar limitar el contacto social lo más posible y, sobre todo, lo más posible donde se produce con mayor riesgo, que es en el interior. Por eso hemos optado por una medida de adelantar el toque de queda para evitar que se traslade esa actividad a los domicilios. El mantener las terrazas, considerando terrazas aquello que son terrazas, evitando las peceras, con las medidas de seguridad, en este momento creemos que no entraña mucho más riesgo, siempre y cuando se cumplan las medidas. Hemos pedido a todos los alcaldes que sean estrictos. No se puede fumar en las terrazas. Hay que mantener las distancias y mantener un mínimo de actividad en el sector. Nos parecía, después de hablar con los hosteleros y también de hablar con alcaldes de habitaciones, que era una medida razonable, siempre y cuando fuera ese mínimo que es en exterior, con medidas de seguridad, con distancia, con prohibición de fumar y con prohibición de peceras. Por tanto, estamos intentando conjugar la restricción mayor posible con el mantenimiento mínimo de la actividad económica en los sectores. Queda poco más, no hay un poco más que hacer apurando el decreto del Estado de Alarca. Como muchos otros días, sigue la rueda de prensa desde Castilla y León Televisión, Rubén Hernández. Rubén, adelante. Hola, buenos días. Durante las últimas horas había hablado mucho sobre la posibilidad también de adelantar el cierre de los comercios no esenciales. Entiendo que entonces también pueden seguir abiertos hasta las ocho de la tarde, al igual que las terrazas de los bares, de los centros hosteleros. Y luego, aparte, quería preguntar un poco por esa reunión con los alcaldes y ayer con los grupos políticos. Si estas medidas han sido consensuadas, si han sido bien aceptadas por todos o ha habido algún tipo de discrepancia. Gracias. Bueno, en principio nosotros hemos tomado las medidas naturalmente después de reunirnos. No tendría ningún sentido que nos hubiéramos reunido con las medidas tomadas y eso conviene aclararlo. En ningún momento se habían tomado ninguna decisión. Es verdad que se ha hablado mucho. También es verdad que lo que se ha hablado no corresponde a la realidad y acabamos de demostrarlo. Teníamos que hablar con ellos, por tanto, hemos esperado hablar con ellos. Nos han mostrado su preocupación por los sectores del pequeño comercio, por los sectores que dan vida a sus ciudades y a sus pueblos. Y nosotros, insisto, creíamos que allá donde tenemos el mayor peligro, que es en el contacto social de mayor riesgo, en los domicilios, en el interior, era mucho mejor restringir el horario para todos, restringir, aumentar el toque de queda, que tomar medidas sobre determinados sectores en los cuales teníamos que valorar además cuáles eran esenciales, cuáles no. Eso tenía un mayor riesgo jurídico y un menor beneficio desde el punto de vista epidemiológico. Creemos que este es el camino correcto, es el camino que también han emprendido otros países. Por ejemplo, Francia ha adelantado también el toque de queda y creemos que son las herramientas que tenemos en nuestra mano en este momento más útiles para afrontar la situación. Por tanto, insisto, no se había tomado ninguna decisión. ¿Quién ha informado de eso? Probablemente alguien le ha informado mal, pero desde luego a quien nos preguntó, a quienes estamos en la toma de decisiones, dejamos bien claro que las decisiones no se habían tomado. Quien ha informado de eso es su responsabilidad. Vamos a dar la palabra ahora a María Rosado, de la Agencia EFE. María, buenos días. Buenos días, vicepresidente. Me gustaría saber por qué se ha optado por la provincia y no por los municipios, como han hecho otras comunidades autónomas. Y si en la declaración de estado de alarma nacional avala el toque de queda a las ocho. Gracias. Bien, pues, ¿por qué se ha tomado la provincia y por qué no se ha tomado los municipios? Porque nuestra distribución de municipios es muy diferente a la de otras comunidades. Nosotros tenemos tres mil municipios, tenemos muchos municipios pequeños que no tienen todos los servicios, que tienen que desplazarse de un municipio a otro para hacer compras de alimentación, para hacer compras esenciales. Ya lo vivimos en los cierres perimetrales, por ejemplo, en Burgos. Eso nos generaba muchos problemas y, por tanto, pensamos que es más razonable impedir la movilidad, pero permitir que los pequeños municipios que necesitan desplazarse a otros más grandes para suministros esenciales puedan moverse. ¿Cuál es el mensaje que queremos trasladar a la población? No, se muevan, más que lo esencial. Si usted va de un sitio a otro, si usted va de una provincia a otra, le puede parar la Guardia Civil y le puede preguntar a dónde va y puede ser multado. Tenemos que adaptar las medidas a nuestro territorio. Nuestro territorio no es lo mismo, no tiene la misma composición municipal que tiene Extremadura o que tiene Andalucía o que tiene el País Vasco, pues los municipios son muchísimo más grandes que los nuestros y, por tanto, este era el límite geográfico que entendíamos razonable. Lo que dice la prórroga del estado de alarma, y eso es lo que hemos estado analizando durante el día de ayer y la mañana de hoy, es que nosotros podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento las 20.00 es el ocaso. Por tanto, vamos a ir al límite, al límite lo que nos permite la prórroga del estado de alarma. Seguimos ahora con visitación, Andrés, de la agencia ICAL. Bici, cuando quieras. Buenos días, vicepresidente. Una precisión sobre el tiempo de estas medidas, supongo que serán quince días, dos semanas, que no sé si lo he escuchado. Y luego también le quería preguntar si le convence la posición del Ministerio de Sanidad de que con la implementación de medidas en las que nos acaba de comentar no es necesario el confinamiento domiciliario que ustedes solicitan. Gracias. Sobre la duración de estas medidas. Si estas medidas en quince días no han surtido su efecto, el confinamiento será inevitable. Es decir, no tiene mucho sentido plantearnos la prórroga o la no prórroga. Si en quince días esto no ha empezado a surtir efecto, yo creo que no va a quedar otra alternativa que el confinamiento. No es nuestra opinión, es la opinión de reputados expertos nacionales e internacionales. Es la estrategia que han tomado otros países europeos. Y nosotros lo que le dijimos en el Consejo Interterritorial, dijimos ayer, necesitamos la herramienta, necesitamos la herramienta ya, porque la situación es muy preocupante y porque la curva y el crecimiento de la incidencia en estos días es un crecimiento en vertical, no es un crecimiento como el que hemos tenido agosto, septiembre, octubre, es un crecimiento en vertical. Se van a alcanzar cifras de incidencia, vamos a superar los mil de incidencia la semana que viene probablemente en toda la comunidad. Pues es el momento de dar la palabra ahora a Sonia Díaz, de Europa Press. Sonia. Hola, buenos días, vicepresidente. Yo quería preguntarle de qué manera va a afectar este toque de queda a las ocho de la tarde a determinadas actividades, como pueden ser las clases nocturnas en universidades o en institutos, que normalmente se suelen prolongar hasta las nueve de la noche. Y si han hablado con la delegación del gobierno para saber de qué manera se van a controlar ese límite a cuatro personas de reuniones dentro de domicilios. Y si nos puede aclarar que todas estas medidas entran en vigor mañana, sábado a las veinte horas. Muchas gracias. Pues sí, hemos hablado con el delegado del gobierno, hablamos ayer, está hablado hoy también por la mañana. Ya le hemos trasladado el conjunto de las medidas. Las medidas entran en vigor mañana y las excepciones al toque de queda son las que prevé el estado de alarma. El trabajo. El trabajo, el cuidado de enfermos, las que están previstas en el decreto. No hay otras excepciones. Seguimos adelante. En el mundo de Castilla y León tenemos a Rodrigo de la Hera. Rodrigo. Hola, buenos días. Bueno, yo simplemente quiero hacer una aclaración. No sé si hay algún riesgo de que la aplicación de este toque de queda a las ocho de la tarde quede anulado de alguna manera por la justicia. Gracias. Entendemos que no. Si no, no tomaríamos esta decisión. Insisto que después de analizarlo con los servicios jurídicos de la Junta, analizar la prórroga del estado de alarma, lo que dice ese decreto, lo que dice ese decreto es que nosotros tenemos atribuciones para limitar la movilidad y para decretar el toque de queda durante el horario nocturno. El horario nocturno empieza a las 20.00. Continuamos el turno de preguntas con Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel, buenos días. Buenos días. Sí, son varias precisiones. El toque de queda es a las ocho, con lo cual a las ocho se tiene que estar en casa, entiendo. Con lo cual, clientes no puede haber hasta las ocho en los lugares que están abiertos, tiendas, bares, terrazas. Otra cosa es respecto a los aforos. Creo que ha hablado, si no lo he entendido mal, de lugares de culto. No sé si en otros lugares que hay público, como puede ser teatros, cines, también se limita a ese límite de 25 personas. Y otra duda que tengo es, este verano se prohibieron las reuniones, se prohibieron las peñas, las reuniones en bodegas. ¿Esa prohibición sigue en vigor porque se siguen produciendo? Muchas gracias. Es evidente que la prohibición sigue en vigor. Ahora son cuatro personas el máximo que se pueden reunir y en ese horario. Evidentemente, si a las 20.00 esto queda, la gente tiene que estar en casa a las 20.00. Y no puede estar en un local, es evidente. Sobre el aforo, lo que nos permite el estado de alarma, las atribuciones del presidente, es el aforo en los templos. Los otros aforos están regulados en el nivel 4 de alarma, que es público, que están publicados, los aforos que se pueden tener. Pero en ningún caso, a partir de las 20.00, se puede estar en ninguna parte si no está uno trabajando. Tiene que estar en casa. Desde el norte de Castilla hace su pregunta Antonio García Encinas hoy. Antonio. Sí. Hola, buenos días. Quería preguntarle, porque en el edificio Rondilla, parece ser en el antiguo río Ortega, se ha producido un brote en el que hay, nos dicen, 20 sanitarios contagiados. ¿Achacan este brote a la posible utilización de un material defectuoso? Queríamos saber si podía confirmarlo. Muchas gracias. No tengo datos a este respecto. Es la primera noticia la que me das en este momento. Hablaremos con la Consejería de Sanidad para que os proporcione la información al respecto. Pues en este caso nos quedarían solo dos intervenciones pendientes. La primera de ellas, la de Ángel Villascusa, del diario punto es. Ángel. ¿Qué tal? Señor Igea, le quería preguntar sobre el tema del adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde. No sé si han hablado con el Gobierno, ya que el decreto de estado de alarma permitía adelantarlo una hora con respecto a las once, que era la hora que se marcaba y por eso Castilla y León estaba hasta las diez. Y sí que hoy me gustaría que explicara un poco mejor esto del ocaso a las ocho de la tarde, porque si el ocaso es la puesta de sol, depende del día, ¿no? Es decir, puede ser a las seis de la tarde. ¿Por qué se ha tomado entonces la decisión de las ocho? Porque el ocaso es justo antes de las ocho, básicamente por esta razón. Nosotros hemos ido al límite de lo que podemos hacer. Insisto que una cosa es lo que decía el decreto y otra cosa es leyendo el texto lo que dice literalmente. Entendemos que esto está dentro del margen de lo que dice el decreto. Así nos lo han informado nuestros servicios jurídicos y nosotros, como dijimos ayer, nuestro compromiso es ir al límite de lo que nos permite. Más allá hay que cambiar el estado de alarma, más allá el Gobierno tendrá que tomar decisiones. Pero nosotros, en esta situación, creemos que nuestra obligación es proteger a nuestros ciudadanos con las herramientas que tenemos exprimiéndolas al límite. Así lo dijimos ayer y así lo anunciamos hoy. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de esta mañana con Luis Falcón, de Noticias Castilla y León. Cuando quieras, Luis, adelante. Sí, buenos días, vicepresidente. Vistas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de avanzar todo lo que se pueda en la vacunación. ¿Qué le parece lo que se está realizando en Inglaterra? Vacunando en aparcamientos, supermercados, farmacias, todo con tal de inmunizar a la población en el menor tiempo posible. ¿Lo ve factible en Castilla y León? Además, tengo una duda con respecto a las normas que ha dictado. ¿Cuentan los niños en las reuniones de cuatro personas? Cuentan todas las personas, independientemente de su edad. Son cuatro máximo. Nuestra recomendación es no hay reuniones fuera de los convivientes. Esa es nuestra recomendación. La norma que haremos cumplir es cuatro personas máximo. Y cuentan menores igual que cualquier otra persona. Sobre la estrategia de vacunación en Inglaterra. Tenemos que tener en cuenta que en Inglaterra ahora mismo tienen mucha más capacidad de administrar porque tienen, entre otras cosas, aprobada otra que es de producción propia, que es la de Oxford, Astra. Y nosotros, naturalmente, que estamos en disposición de hacer esto. Creo que, es decir, hemos demostrado nuestra capacidad de hacer cribados masivos, hemos utilizado instalaciones deportivas, tenemos personal entrenado. El problema ahora mismo no es nuestra capacidad. Es nuestro suministro. Nosotros estamos agotando el suministro a medida que nos llega. Estar en el 70-80% quiere decir que no vas acumulando, quiere decir que lo vas poniendo todo lo que tienes. No tenemos un problema de ritmo. Insisto, tenemos un problema, como tiene todo el país, de suministro. Insisto que este país es uno de los que más vacunas se está poniendo en el mundo. Después de Estados Unidos, Reino Unido, estamos en la liga, en la parte alta de la liga. Y en la parte alta de la liga de este país estamos nosotros. Por tanto, nosotros estamos muy satisfechos del trabajo de nuestra consejería y de nuestros servicios de salud pública. Pero lo que necesitamos es más vacunas. No necesitamos, de momento, nada más que más suministro. Pues muchas gracias a todos. Terminamos aquí la rueda de prensa.